Un esposo va buscando su familia 9 y 19 minutos Por ahí dice que una nave mucha gente se llevó Pero escucha a lo lejos alguien grita Alguien grita Cristo vino, Cristo vino Y su pueblo se llevó No hay remedio, no hay salida Es la gran tribulación Música Una joven va gritando Mamá Un esposo va buscando su familia Por ahí dice que una nave mucha gente se llevó Pero escucha a lo lejos alguien grita Alguien grita Cristo vino, Cristo vino Y su pueblo se llevó No hay remedio, no hay salida Es la gran tribulación Cristo vino, Cristo vino Y su pueblo se llevó No hay remedio, no hay salida Es la gran tribulación Nueve y veintidós minutos Nueva visión Tu radio de bendición Me enamoré de ti Cuando supe que me amabas Que lejos yo faqué Del amor que me brindabas ¿Cómo podré olvidar? Cuanto te hice sufrir Tú que pensabas en mí Y yo ni en cuenta te tomaba Pero ahora que lo sé De ti ya se enamoró Mi espíritu, cuerpo y alma Señalado entre diez mil Mi amado es Jesús Al cual con mi alma le canto Con su amor me transformó Y por eso de él estoy Completamente enamorado Nueve y veinticuatro minutos Tus ojos son mi amor Y tu boca es como la miel Tu corazón perdó Que borró Que borró mi más terrible ave Cuando yo te conocí En mi corazón sentí Despertar dentro de mí Amor a primera pista ¿Qué emoción hay en mi ser? Por fin yo pude encontrar Lo más bello de la vida Señalado entre diez mil Mi amado es Jesús Al cual con mi alma le canto Con su amor me transformó Con su amor me transformó Y por eso de él estoy Completamente enamorado Señalado entre diez mil Mi amado es Jesús Al cual con mi alma le canto Con su amor me transformó Y por eso de él estoy Completamente enamorado Nueve y veinticinco minutos Hola que tal Muy buenas noches Queridos hermanos Son nueve con veintiséis minutos Nueve con veintiséis minutos Es la hora que te da Nueva Visión Radio Estamos en vivo Y en directo A través de los ciento tres punto nueve La señal más potente La señal Que cambia tu vida La señal Que está llenando vidas Así que hermanos Ya estamos listos y preparados Para seguir con la programación De Radio Nueva Visión Si ya estamos en tu programa En la historia de la noche Muy bien En tu programa en la historia de la noche Estamos presentándote el día de hoy El día de hoy Estamos Cinco de julio del dos mil diecinueve Por supuesto Estamos en vivo Y también a ustedes hermanos Estamos ya a través de nuestro Facebook Like Estamos viendo en vivo Desde cabina Así que a todos aquellos Que quieren vernos también Estamos desde cabina Así que son nueve con veintisiete minutos A ritmo de guitarra Comenzamos el día de hoy Mi guitarra yo Nos dice Alex Rodríguez En esta hermosa canción Que relata amablemente El sentimiento que le demos a nuestro Dios Con amor para Jesús Comenzamos con nosotros A través de nuestro Facebook Radio Nueva Visión Cajamarca Ya está habilitado nuestro Facebook Escríbenos ahí Saludito Un tema musical Que tú quieres Ayúdanos a programar El programa el día de hoy Así que te agradecemos Por tu sintonía Por la sintonía que tú pones Y también agradecer A todos nuestros hermanos Por supuesto Están alabando al Señor Están exaltando su nombre Quiero saludar también A mis hermanos Que están en el penal de Huacariz Un saludo por ustedes hermanos Que el Señor me los bendiga Que el Señor les siga llenando Y que el Señor Les siga utilizando En su grandiosa obra Muy bien Son nueve con veintiocho minutos Le decimos al Señor Mi guitarra y yo Comenzamos con tema musical El día de hoy Así que así comenzamos En los ciento tres punto nueve Te la señal de bendición Nueve y veintiocho minutos Ciento tres punto nueve Nueva visión Señora a ti te canto Esta humilde alabanza Señora a ti te elevo Esta humilde canción Pues tú viniste al mundo A transformar mi vida Y para redimirnos De la condenación Yo sé que tú te agradas Cuando los redimidos Pregunan tus milagros Pregunan tus milagros Pregunan tus milagros Tu poder y virtud Te pido que te agradezco De los que en alabanza Elevan sus canciones De amor y gratitud En aquel día En aquel día glorioso En aquel día glorioso Cuando se canta en gloria Los coros celestiales En el celeste de él David tocaré el árabe Y el ángel Y el ángel atropeta Y yo con mi guitarra Te alabaré también Suena, suena mi guitarra Con amor para Jesús Señor, tú te mereces Que nuestras melodías En el cielo y la tierra Resuenen sin cesar Que te alaben los ángeles Con coros celestiales Y así también los hombres Te ofrenden su cantar El Señor puede darnos Canciones en la noche Está escrito en la Biblia En el libro de God Y al apóstol San Pablo Con silas en la cara Cantando a medianoche Mi Señor los libertó En aquel día glorioso Cuando se canta en gloria Los coros celestiales En el celeste de él David tocaré el árabe Y el ángel la trompeta Y yo con mi guitarra Te alabaré también David tocaré el árabe Y el ángel la trompeta Y yo con mi guitarra Te alabaré también En aquel día glorioso Cuando se canta en gloria Los coros celestiales En el celeste de él David tocaré el árabe Y el ángel la trompeta Y yo con mi guitarra Te alabaré también David tocaré el árabe Y el ángel la trompeta Y yo con mi guitarra Te alabaré también Nueve y treinta y un minutos Nueva Visión Radio Y el ángel la trompeta Y el ángel la trompeta Nueva Visión Radio Somos Nueva Visión Tu radio Mi nuevo primavera Si no sale el sol No importa qué mal te sientes Sientas que solo estás Tu vida no te interesa Sientas que solo estás No importa qué mal te sientes Si no tienes salida Aquí es la vida A lo temprano tu vida Se sentirá vacía Aquí es la vida No importa lo que te digan Ven y cambia tu vida Aquí es la vida El tiempo se agota Corre más deprisa Aquí es la vida Ese grito Ese grito de joven Hay alguien que estuvo solo Hay alguien que llorará Hay alguien lo sufrió todo Es Cristo y te esperará Es Cristo y te esperará No importa qué mal te sientes Si no tienes salida Aquí es la vida Aquí es la vida A lo temprano tu vida Se sentirá vacía Aquí es la vida No importa lo que te digan Ven y cambia tu vida Aquí es la vida El tiempo se agota Corre más deprisa Aquí es la vida El viento viene en contra La gente anda deprisa El agua no te moja La luz se disminuye El día no te alcanza La noche se hace larga El tiempo se agota Tus lágrimas se asentizan Existe una persona A él le maltrataron A él le azotaron A él le entregaron Clavado en una cruz Su sangre escurría Su vida entregaba Su padre lo dejaba Por Dios que moría Por Dios entregaba Su amor nos demostraba Colombia De Colombia para el mundo Fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa 9 y 37 minutos Estamos de vuelta, mis queridos hermanos Al ritmo, al ritmo de mariachi El día de hoy, al ritmo de la guitarrita Esa alabanza que dice pobre diablo, no, pobre diablo El diablo me dijo que yo iba a fracasar Estamos en vivo, la señal de bendición Bueno, ya estamos saliendo a través del internet También a nuestro Facebook Live Así que quiero saludar a mi hermana María Pelufo Garay Nos dice Amén, mi hermana Esther Burr Nos está viendo desde Argentina Un saludo especial para nuestra hermana Esther Nuestra hermana Esther que nos está viendo también Desde Argentina Nuestro hermano Josué Mijgar Bueno, quiere comunicarse con nosotros Así que vamos a tratar de comunicarnos con él también Dice que es productor, ejecutivo y narrado Así que quisiera platicar con nosotros Así que vamos a tratar de conectarnos con él también Y también nuestra hermana A ver, por acá dice Nuestra hermana Esther Burr Dice muy bien, alabanza El taller del maestro Alex Campos También requiere que le pasemos Así que le vamos a pasar su alabanza Así que mis hermanos Ustedes también participen a través En nuestro Facebook Radio Nueva Visión Cajamarca Ahí escríbenos Tu mensaje de texto O tu mensaje de alabanza O un saludo especial para alguien Así que lo puedes hacer Recuerda que somos Nueva Visión Radio Estamos en la señal 3.9 La señal de bendición En estos momentos Vamos a presentar a mis queridos hermanos La lectura sistemática de la Biblia Vamos a tratar a Santiago capítulo 4 5 y 6 Lo vamos a acabar ya el libro de Santiago Así que ustedes lo van a escuchar Atención Santiago capítulo 3 Capítulo 4 Y capítulo 5 Así que les presentamos De la siguiente manera Hermanos míos No os hagáis maestros Muchos de vosotros Sabiendo que recibiremos Mayor condenación Porque todos ofendemos Muchas veces Si alguno no ofende de palabra Es una persona perfecta Capaz también de refrenar todo el cuerpo He aquí nosotros ponemos freno En la boca de los caballos Para que nos obedezcan Y dirijamos así todo su cuerpo Mirad también las naves Aunque tan grandes Y llevadas de impetuosos vientos Son gobernadas con un muy pequeño timón Por donde el que las gobierna quiere Así también la lengua Es un miembro pequeño Pero se jacta de grandes cosas He aquí Cuán grande voz que enciende Un pequeño fuego Y la lengua es un fuego Un mundo de maldad La lengua está puesta Entre nuestros miembros Y contamina todo el cuerpo E inflama la rueda de la creación Y ella misma es inflamada Por el infierno Porque toda naturaleza de bestias De aves De serpientes Y de seres del mar Se doma Y ha sido domada Por la naturaleza humana Pero ningún hombre Puede domar la lengua Que es un mal Que no puede ser refrenado Llena de veneno mortal Con ella bendecimos al Dios y Padre Y con ella maldecimos a los hombres Que están hechos a la semejanza de Dios De una misma boca proceden bendición Y maldición Hermanos míos Esto no debe ser así ¿Acaso alguna fuente Hecha por una misma abertura Agua dulce y amarga? Hermanos míos ¿Puede acaso la higuera Producir aceitunas O la vid higos? Del mismo modo Ninguna fuente Puede dar agua salada y dulce ¿Quién es sabio Y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta Sus obras en sabia mansedumbre Pero si tenéis celos amargos Y rivalidad en vuestro corazón No os jactéis Ni mintáis Contra la verdad Porque no es esta la sabiduría Que desciende de lo alto Sino que es terrenal Animal Diabólica Porque donde hay celos Y rivalidad Allí hay perturbación Y toda obra perversa Pero la sabiduría Que es de lo alto Es primeramente pura Después pacífica Amable Benigna Llena de misericordia Y de buenos frutos Sin incertidumbre Ni hipocresía Y el fruto de justicia Se siembra en paz Para aquellos que hacen la paz Santiago 4 ¿De dónde vienen las guerras Y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones Las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis Matáis y ardéis de envidia Y no podéis alcanzar Combatís y lucháis Pero no tenéis lo que deseáis Porque no pedís Pedís Pero no recibís Porque pedís mal Para gastar en vuestros deleites Adúlteros ¿No sabéis que la amistad del mundo Es enemistad contra Dios? Cualquiera pues Que quiera ser amigo del mundo Se constituye en enemigo de Dios ¿O pensáis que la Escritura dice en vano El Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros Nos angela celosamente? Pero Él da mayor gracia Por esto dice Dios resiste a los soberbios Y da gracia a los humildes Someteos pues a Dios Resistid al diablo Y huirá de vosotros Acercaos a Dios Y Él se acercará a vosotros Pecadores Limpiad las manos Y vosotros Los de doble ánimo Purificad vuestros corazones Afligíos Lamentad y llorad Vuestra risa se convierta en lloro Y vuestro gozo en tristeza Humillaos delante del Señor Y Él os exaltará Hermanos No murmuréis los unos de los otros El que murmura del hermano Y juzga a su hermano Murmura de la ley Y juzga a la ley Pero si tú juzgas a la ley No eres hacedor de la ley Sino juez Uno solo es el dador de la ley Que puede salvar y condenar Pero tú ¿Quién eres para que juzgues a otro? Vamos ahora Los que decís Hoy y mañana Iremos a tal ciudad Estaremos allá un año Negociaremos Y ganaremos Cuando no sabéis Lo que será mañana Porque ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina Que se aparece por un poco de tiempo Y luego se desvanece En lugar de lo cual Deberíais decir Si el Señor quiere Viviremos Y haremos esto o aquello Pero ahora Os jactáis En vuestras soberbias Toda jactancia semejante Es mala El que sabe hacerlo bueno Y no lo hace Comete pecado Santiago 5 Vamos ahora Ricos Llorad Y aullad Por las miserias Que os vendrán Vuestras riquezas Están podridas Y vuestras ropas Comidas de polilla Vuestro oro Y plata Están enmohecidos Y sumó Testificará Contra vosotros Y devorará Del todo Vuestros cuerpos Como fuego Habéis acumulado Tesoros Para los días finales He aquí Clama el jornal De los obreros Que han cosechado Vuestras tierras El cual Por engaño No les ha sido Pagado por vosotros Y los clamores De los que habían cegado Han llegado A los oídos Del Señor De los ejércitos Habéis vivido En deleites Sobre la tierra Y sido libertinos Habéis engordado Vuestros corazones Como en día De matanza Habéis condenado Y dado muerte Al justo Sin que él Os haga resistencia Por tanto Por tanto hermanos Tened paciencia Hasta la venida Del Señor Mirad Como el labrador Espera El precioso fruto De la tierra Aguardando Con paciencia Hasta que reciba La lluvia temprana Y la tardía Tened también Vosotros paciencia Y afirmad Vuestros corazones Porque la venida Del Señor Se acerca Hermanos No os quejéis Unos contra otros Para que no seáis Condenados He aquí El juez Está delante De la puerta Hermanos míos Tomad como ejemplo De aflicción Y de paciencia A los profetas Que hablaron En nombre del Señor He aquí Tenemos por bienaventurados A los que sufren Habéis oído De la paciencia De Job Y habéis visto El fin del Señor Que el Señor Es muy misericordioso Y compasivo Sobre todo Hermanos míos No juréis Ni por el cielo Ni por la tierra Ni por ningún otro juramento Sino que vuestro Si sea así Y vuestro No sea no Para que no caigáis En condenación ¿Está alguno Entre vosotros Afligido? Haga oración ¿Está alguno Alegre? Cante alabanzas ¿Está alguno Enfermo Entre vosotros? Llame a los ancianos De la iglesia Para que oren por él Ungiéndole con aceite En el nombre del Señor Y la oración De fe Salvará al enfermo Y el Señor Lo levantará Y si ha cometido Pecados Les serán perdonados Confesaos Vuestras ofensas Unos a otros Y orad Unos por otros Para que seáis Sanados La oración Eficaz Del justo Puede mucho Elías Elías Era hombre Sujeto a pasiones Semejantes A las nuestras Y oró Fervientemente Para que no Lloviera Y no llovió Sobre la tierra Durante tres años Y seis meses Y otra vez Oró Y el cielo Dio lluvia Y la tierra Produjo su fruto Hermanos Si alguno De entre vosotros Se ha extraviado De la verdad Y alguno Le hace volver Sepa Que el que haga Volver al pecador Del error De su camino Salvará de muerte Un alma Y cubrirá Multitud De pecados Hay como me duele estar despierto Y no poder cantar Mis lágrimas Mis lágrimas caerán Mis lágrimas caerán Al taller del maestro Vengo Pues él me curará Me tomará Entre sus brazos Y cada herida Sanará Las herramientas Del maestro Mi alma El remendará Martillo y el mando Y mucho fuego Aunque me duele Ayudará A conocerlo Y a entenderlo A saber que nada Merezco Amar es más que Un pretexto Es una entrega Es un negar Más que aquel Sentimiento Es la decisión De amar Al taller del maestro Vengo Allí Ahí el sol Se pondrá Al taller del maestro Vengo Carpintero Mi alma Aquí está Al taller del maestro Vengo No importa el tiempo Que allí De estar Al taller del maestro Al taller del maestro Y el silencio Vale más que mil palabras Sin sentido Y una vida Que morirá Si tú no estás Aquí conmigo ¿De qué sirve A mí cantar Para que la fama Y las estrellas Si el maestro Aquí no está Para que decirte Que te amo Si contigo Me cuesta estar Al taller del maestro Vengo Pues él me curará A ver 9 y 51 minutos Amar Es más que un pretexto Es una entrega Es un negar Más que aquel sentimiento Es la decisión Es la decisión De amar Al taller del maestro Vengo Allí el sol se pone Allí tú me hablarás En tu taller Aunque me duela Aunque me duela Yo sé que eso Me ayudará Mi buen Señor Mi buen Jesús De la honra y gloria Se fue en Dios Amén Apládele fuerte Gracias Henry Si ese aplauso Es para nosotros Está bien Pero si es para él Tiene que dárselo Más fuerte 9 y 53 minutos Hola hola Saludos ¿Qué tal? Yo soy Hansel Carballo Desde Costa Rica Y quiero enviar un saludo Un abrazo A todos los hermanos De Cajamarca Perú La tierra Donde todo empezó Y los invito A escuchar Esta sumisora Nueva visión 103.9 De Cajamarca Al ritmo de esta canción Jesús el Nazareno Estamos de vuelta ya Para el día de hoy El programa Así que hermanos Ayúdenos también A escribir sus comentarios Porque sabemos De que el Señor Es digno El Señor Es nuestro Salvador 9 con 54 minutos Quiero El día de felicitar También agradecer Porque el día de mañana Es el día Del maestro ¿No? En nuestro país Así que Maestros O futuros maestros ¿No? En la educación Te quiero decir Que la paz es lo mejor El día de mañana Sé que el día de mañana Será un día Maravilloso Para aquellos Que ejercen El maestrado ¿No? Así que Bueno Y también Saludar a todos Los maestros Escudos Medical ¿No? Que también Son parte principal Hermanos Son parte principal También ¿No? Que enseñan La palabra ¿No? Aquellos enseñadores Maestros Que promueven La palabra del Señor Así que El día de mañana También Gracias Gracias al Señor Por eso Por los maestros Así que Quiero saludar A todos los maestros De todo el mundo Principalmente Para los que están Aquí en Perú Gracias Porque son parte De nuestra educación Parte de nosotros Son ustedes Así que Maestros ¡Feliz día! 9 y 55 minutos Solo nos queda 5 minutos Y estamos Las 10 de la noche Nos quedan 5 minutos Y ya llegamos A las 10 de la noche Te invitamos A escribirnos A través de Radio TV Nueva Visión Nuestra página O a través de Nuestro perfil Radio Nueva Visión Cajamarca Escríbenos Con la pregunta Que te damos A continuación ¿Qué es para ti El perdón? ¿Qué es para ti El perdón? Mi hermana Esther Bur Ya nos Ya nos escribió El perdonar Es vida eterna Por semana Esther Bur El perdonar Es vida eterna ¿Y para usted? ¿Qué es el perdonar? Escríbenos Radio Nueva Visión Cajamarca O a través de Nuestra transmisión En vivo José Fernando Vázquez Estel Estamos viendo En vivo Y en direct A través de Facebook Así que hermanos Escríbenos ahí Por favor Siguen los comentarios Van a ser Dice Perdón Es acercarnos A Dios Y bueno Perdir el perdón Perdir el perdón Es acercarnos A Dios Así que Vamos Vamos Con conclusiones Claramente ¿Qué significa El perdón El día de hoy? La pregunta es ¿Qué es para ti El perdón? Aleluya Muy bien Jesús el Nazareno Está pasando por aquí Por si acaso Aquellos que quieran Sentir el poder Del Espíritu Santo El poder de Jesús Pero préstese Para así un momento Y adoremos al Señor Muy bien Hay 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 una parte principal En nuestra vida Hermanos Es el seguir a Cristo Hay una promesa aquí Nos dice Honra al Señor Con tus riquezas Y con los primeros frutos De tus cosechas ¿Dónde está eso? En Proverbios 39 Proverbios 39 Nos dice lo siguiente Honra al Señor Con tus riquezas Y con los primeros frutos De tus cosechas Estás en Nueva Visión Radio 103.9 Señal de bendición El maestro de Galilea Está pasando por aquí El maestro de Galilea Está pasando por aquí Y déjalo que te toque 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 Y recibe la bendición Y déjalo que te toque Y déjalo que te toque Y déjalo que te toque Y recibe la bendición El maestro de Galilea Que está pasando por aquí Mi maestro de Galilea Está pasando por aquí Y deja lo que te toque Y recibe la bendición Y deja lo que te toque Y recibe la bendición El maestro de Galilea está pasando por aquí El maestro de Galilea está pasando por aquí Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque Y déjalo que te toque y recibe la bendición Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque Y déjalo que te toque y recibe la bendición Y aquí se siente la presencia de Dios Y aquí se siente la presencia de Dios Yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento gozo, yo siento paz Yo siento el amor que Dios me da Yo siento gozo, yo siento paz Yo siento el amor que Dios me da Sentimos gozo, sentimos paz Sentimos el amor que Dios nos da Vuelva Que ahora sigue el gozo Estamos de vuelta, nos llegó un mensaje de texto por aquí por el interno Mi compañero Carlos Cabanilla A ver dónde están en la generación ¡Victorioso en Cristo! Estamos de vuelta ya en lo 5.3.9 Para seguir predicando el día de hoy Un mensaje muy bonito Y tiene que ver mucho lo que habíamos estado hablando en el programa El tema es el perdón ¿Cómo debo perdonar a mi hermano? Y la palabra dice así en Mateo capítulo 18 del 15 al 22 La palabra es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ¿Por cuánto si tu hermano peca contra ti y ve y repréndele? Están tú y él solos Si te huyere, has ganado a tu hermano Mas si no te huyere, toma aún contigo a uno o dos Para que en boca de dos o tres testigos Conce toda palabra Si no lo huyen a ellos, dilo a la iglesia Y si no lo huyen a la iglesia, tenlo por gentil y publicano De cierto os digo que todo lo que ateis en la tierra será atado en el cielo Y todo lo que es ateis en la tierra será atado en el cielo Otra vez os oigo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo En la tierra acerca de cualquier cosa que pusierens Le será hecho por mi Padre que está en los cielos Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre Allí estoy yo en medio de ellos Entonces se le acercó Pedro y le dijo Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta siete Pero dijo, no te he dicho hasta siete Sino hasta aún setenta veces Siete Qué hermosa palabra Te permito Orar por ti Antes de Comenzar esta predicación de la palabra Señor Padre eterno Dios Te agradezco por tu amor, por tu misericordia En estos momentos vamos a ingresar a la palabra Señor Vamos a predicar tu palabra Te pido Padre que tu palabra Abunde sobre mis labios Lléname Espíritu Santo Lléname a todos mis hermanos que nos escuchan A través de los ciento tres punto nueve De la señal de bendición Me siento muy feliz Padre de seguir Predicando tu palabra Sigo anunciando a las naciones Que Jesucristo vive Así que Dios mío Ayúdame Tú sabes que No puedo irme No puedo hablar Si que tú no estás conmigo Gracias Padre Gracias Hijo Y gracias Espíritu Santo Amén Hermanos es un tema Muy crucial Es un tema Que No se abarca mucho Es un tema que Es un tema que Muchos abarcan No Es un tema que Que Tal vez nos parezca desconocido O tal vez nos parezca Eh Eh Digamos Eh Complicado No De 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 Realizarlo No Porque dicen Oye hermanos Si este me ha hecho tantas cosas ¿Tú crees que yo le voy a perdonar? ¿Tú crees que yo voy a Perdonarlo tanto me he hecho? Pero Hoy te hablo del perdón hermanos Hoy vengo a hablarte Básicamente De perdonar a tu hermano El perdón Tiene que ver mucho Con acercarte a Dios Pero también tiene que ver mucho Con el que estar a cuentas Con tu hermano Yo vengo a decirte En esta noche De que El plan de Dios No es que todos estén peleados El plan de Dios No es que Todos Estén Eh De una manera Alejados ¿No? Porque muchas veces La pelea Trae divisiones Las peleas Eh Produce Muchas veces Divisiones Lo vemos en las iglesias Lo vemos en los hogares En los hogares cristianos En los hogares No cristianos Y Y vemos como Como Dios Eh Muestra estos casos Para reflexionar Y Y bien entendemos De que el perdón Es darle el siguiente paso Porque Pedro Preguntó A Jesús ¿No? ¿Cuántas veces Tengo que perdonar A mi hermano? Jesús dijo Siete Y la mentalidad De Pedro Tienen la mentalidad De todos ¿No? Solo si te ves Te debo perdonar Te pasaste los siete Nunca más te perdono Eso no es lo que Quiere Dios Jesús Conocía el corazón De Pedro Por eso Pedro Dice Pedro No te he dicho siete Si no te he dicho Setenta veces siete Cuatro mil novecientas veces Debes perdonar A tu hermano Si basamos En las matemáticas Si volvemos A multiplicar Setenta por siete Pues ¿No? Entonces Eso es lo que Dios quiere Para nosotros Proceder el perdón A tu hermano Que te haya hecho Alguna cosa Dios Está por ti Dios trata Contigo De una manera Sobrenatural No tengas temor No tengas miedo No digas A vuelta Me tocan ¿Por qué Él no viene Él a mí? Vemos la palabra Que nos dice Por tanto Si tu hermano Peca contra ti Escucha muy bien Lo que dice La palabra hermanos Si tu hermano Peca contra ti Ve y repréndelo Estando tú Y él Solos ¿No? Si tu hermano A veces te ofende O peca ¿No? Te difama Ve y repréndelo Ve y dile ¿Qué está pasando Contigo? ¿Por qué esas cosas? ¿No? Y dice Tú y solo Tú y él Solos No dicen No dicen público Primeramente Tú y en solos Porque muchas veces Los cristianos Son humillados En las iglesias ¿No? Muchas veces Por una falta Que hicieron En mitad de iglesia Lo dicen Y eso Tiene que ver Con el respeto ¿No? Eso es falta ética Ética moral De las personas Si tienes algo Contra tu hermano La palabra dice Que te vas Y ya solas Conversan Si te oyere Dice Has ganado A tu hermano ¿No? Si él Acepta Tu perdón Si él acepta Que ha cometido Y te Y mismo Ustedes dos Se abrazan Y se piden perdón El señor Dice que tú Has ganado A tu hermano Tú has ganado A aquel El quien Pecó contra ti ¿No? Entonces Pero que vemos Los versos 16 Y dice Más si no te oyere Mire, mire Lo que pasa Si no te oyere Pero si no te oyere Toma aún Contigo A uno O dos Para que Que invoca De dos o tres testigos Conste toda palabra ¿No? Si tu hermano No te oyere La palabra Del señor Dice Coge testigos Dos o tres Para que Tú digas ¿No? Yo te aprendí Solo Y no quisiste Llevé A dos o tres Para que vean Y no quisiste Y si no lo oyeres A ellos Dilo a la iglesia Ahí recién Ahí recién Podemos ir A la iglesia Ahí recién Es el momento De ir a la iglesia ¿No? Dice Si no te oyere Dilo a la iglesia Si no oyere A la iglesia Ténle por gentil Y publicano Ténlo por soberbio Ténlo por orgulloso Porque no te quiere No te quiere Disculpar No te quiere pedir Perdón Entonces mis hermanos Y amigos Hay que comprender Bien este tema Porque muchas veces Tomamos el error ¿No? Alguien está con pecado Y Pal lanzamos Al frente Eso no es bueno Eso no es dable Eso no son De hijos de Dios Eso no proviene De Dios Mis hermanos Eso Dios no quiere Dios dice Que primero Tienes que hablar Con él Pero si no te oyere Trae dos testigos O tres Pero si no te oyere A esos dos Tres testigos Trae a la iglesia Lleva a la iglesia Pero si no te oyere A la iglesia Ténlo por gentil Y publicano Ténlo por soberbio Si ¿Saben por qué? Porque esas personas Abundan en la tierra No quieren perdonar A nadie No quieren perdonar Pareciera que cada vez Que pasan los años Y dicen No sienten El corazón perdonar Y eso es lo que Está pasando en el mundo Eso es lo que En el mundo Está pasando Que Cristo Vino por esto Pero el mundo Se ha sido Cegado por Satanás Satanás no quiere Que tú estés Bien con Dios O si quiere No quiere No quiere Mis hermanos Que Satanás Tú estés Bien con el mundo O con Dios ¿No? Satanás no quiere Satanás quiere Jalarte Decerte No hagas caso Ven para que Aquí diviérdate Ven vamos a la discoteca Vamos a los bailes Vamos a las fiestas Patronales ¿No? Eso no Dios no quiere ¿No? Pero Satanás dice Vamos que es bonito Te vas a divertir Mira Mira que eres hermoso Mira como el diablo Te enamora Mira como el diablo Trata de engañarte Pero sabes una cosa Cristo destruyó Todo eso Aquello Y si hoy tienes Alguien con tu hermano Pide la perdón El de hoy El tema Ha sido Perdón Y quiero que Algunas personas Hayan tenido Un rencor Con alguien Comiencen a Digamos A A perdonar Porque es bueno Perdonarnos Es bueno Decirle Hermano De repente Te he fallado Ven te abrazo Ven te abrazo Y te pido perdón Porque sé que Meramente he fallado Y he fallado A Dios Y Y es un Perdón Bien delante Del Señor Perdón Que abarca bien Es bueno Sigimos con la palabra Del Señor Pero no dice Otra vez digo Si dos De vosotros Pusieran De acuerdo En la tierra Cerca Cualquier cosa Que pidieran Les será hecho Por mi Padre Que esté en los cielos Si dos personas Pusieran de acuerdo Eso En cualquier tratado Bien hecho sea Porque el Señor Lo ve bien Esto habla ya De los negocios Algunos que tengan Bueno si Hay una discusión Por ahí Pero si se ponieran De acuerdo Dos personas Basta Para sostener el tema Muy bien Entonces dice Dice Porque ¿Dónde están Dos o tres Congregados En mi nombre Allí estoy Yo en medio De ellos Entonces dice Donde Estén dos O tres Congregados En mi nombre Allí estoy Es lo bueno del Señor Que aunque tú Estés solito Tú estás contigo Dios Nunca te ha olvidado Dios sigue contigo Mi querido hermano Recuerda Cristo te ama Recuerda Cristo te ama Y Cristo Te sigue amando Y Y los últimos versículos Habla pues Del perdón Entonces Acercó Pedro Y le dijo Señor ¿Cuántas veces Perdonaré a mi hermano Que peque contra mí Hasta siete Pedrito Pedrito Tienes que Perdonar a tu hermano Hasta siete veces Pero ¿Qué le dice Jesús? Pedro No te he dicho Hasta siete Señor Te he dicho Hasta setenta Veces Siete Qué bonito Qué bonito La palabra El Señor Nos cuenta Qué bonito Hermanos Hemos estado El día de hoy Unidos Como hermanos Muy felices Muy contentos Porque el Señor Ha puesto en nosotros Un espíritu nuevo Un espíritu De renuevo Así que Estamos muy felices Muy felices Contentos De ver lo que El día de hoy Es saber De que Cristo Nos pide El perdón El perdón Que Cristo Nos da Es aquel Que nos da paz Hermano Que me escuches En estos momentos Quiero hablar por ti Y si hay alguien Que necesita Perdonaros hermano Por favor Vaya En tus instantes Pide la perdón Pide la perdón Dile hermano Tal vez Te fallé Tal vez No hice lo correcto Te pido perdón Es fácil El Señor El Señor Quiere que Estemos todos Perdonados Hermanos Si una vez Yo les ofendí Si una vez Tal vez Yo he hablado mal Así que Les pido perdón Quiero hablar por ti En estos momentos Que nos queda Gracias Padre Porque hemos Concluido En esta noche El mensaje Que hemos preparado Señor El perdón Tú nos haces Perdonarnos Porque nos amas Esperamos De que tú Estés con nosotros Esperamos Señor De que tu Espíritu Santo Sea nuestro consumador De que tu Espíritu Santo Nos lleve A lugares altos Te pedimos perdón Señor Tal vez te hemos fallado Muchas veces Pero sabemos Que tú andas Con nosotros Creemos en tu palabra Creemos en que tú Haces las cosas Correctos Y sabemos De que siempre Andas con nosotros Y siempre Estás En nosotros Así que Dios mío Gracias Gracias por Convivir Con nosotros Gracias por Saber Llevarnos A lugares altos El perdón Está Señor Tu Espíritu Santo Nos conlleve Muy bien Queridos hermanos Son 10 con 46 minutos Bueno Hemos acabado Temprano la predica Así que Bueno Bueno Hasta aquí Ha sido la predica El perdón Así que Les dejamos Vamos a ir Continuando Musicales En esta noche Ya concluyendo El Señor dice Tercer cielo Victoria Diez y cuarenta y siete minutos No hay temor Que ante él Permanezca No hay montaña Crie Creo Y